¿Qué es lo que entendemos por una crisis? Slykew, 1996, la define como un estado temporal de trastorno y desorganización, caracterizado principalmente por la incapacidad del individuo para abordar situaciones particulares, utilizando métodos acostumbrados para la solución de problemas y por el potencial para obtener un resultado radicalmente negativo. Una crisis es un estado estresante para el individuo en el que sus habilidades resultan insuficientes para enfrentar las situaciones amenazantes que se le presentan, y por tanto, su tolerancia a la frustración disminuye. No obstante, también es una oportunidad para crecer, ya que las personas que atraviesan una crisis se encuentran en un estado de ambivalencia y tienden a estar más abiertos a sugerencias, lo que les permite modificar su conducta y adquirir nuevas herramientas para enfrentar de manera eficaz las situaciones amenazantes. Las crisis encierran un peligro potencial muy grande para la estructura de la personalidad del individuo y para su pareja. La gravedad del caos en pareja dependerá del estilo de vida y del carácter del individuo, la calidad y la naturaleza de crisis previas que ha enfrentado, la cantidad de apoyo que le es proporcionado y su capacidad para responder a las situaciones difíciles sin desintegración. Me enseñaron que lo más importante era la pareja y la familia. Durante años me aguanté y estuve dispuesta a aguantar todo. Pero por más que lo intenté, no era feliz y caí en depresión. Y por más antidepresivos que me dieron, la verdad es que no pudieron tapar la realidad que la felicidad que yo me había vendido al mantener el proyecto de familia se vino abajo. Yo lo sostenía en contra de mi salud. Pilar, historiadora del arte, 57 años. A grandes rasgos, SlyQ 1996 divide a las crisis en dos tipos. 1. Crisis circunstanciales. Son aquellas que se presentan repentinamente en la vida de un individuo de manera inesperada y tienen su causa en un factor externo, como la pérdida de un ser querido, un desastre natural, la pérdida del empleo, un accidente o alguna otra situación que ocasione un desequilibrio emocional, como descubrir una infidelidad, enfrentar un divorcio o aceptar que es momento de dejar a una pareja. 2. Crisis de desarrollo. Como su nombre lo indica, tienen que ver directamente con el desarrollo personal del individuo. Se trata de los diferentes cambios que experimenta al pasar de una etapa de desarrollo a otra y están relacionadas con las circunstancias que enfrenta en cada una de ellas. Cada etapa del desarrollo se relaciona con ciertas tareas de crecimiento y cuando hay interferencia en su realización, hay probabilidad de experimentar una crisis. Como ejemplo, tenemos la crisis de identidad en la adolescencia, la crisis al escoger carrera al terminar la preparatoria, la crisis de los 40 o la vejez. La crisis de 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 la crisis